Mi nombre completo es Guillermo Antonio Urrego Urrego, mi cargo es Secretario de Hacienda. Bueno, yo soy de Santa Fe de Antioquia, estudié en la Escuela Mariano de Lopera, luego terminé mi bachillerato en el IA en Sablí Gonzaga, luego continué con una tecnología en costos y auditoría en el Politécnico Jaime Sasa Cadaví. Luego continué mi estudio profesional con la Fundación Universitaria, terminé contadoría pública en un convenio con la Cámara de Comercio y la Fundación Universitaria, luego hice una especialización tecnológica con el SENA y ya en la parte laboral he trabajado en comercio seis años. Luego continué en el SENA, es una entidad pública, allá laboré durante once años. Sí, son algo de cerca de veinte años de experiencia trabajando en temas relacionados con contabilidad y comercio en general. Hombre, lo que se puede esperar y lo que yo pienso lograr es mejorar el recaudo. Tenemos una cartera muy grande y es lo que le vamos a apuntar, a mejorar el recaudo para que a la vez también mejoren los ingresos del municipio. Sí, tenemos pensado ya, estamos hablando con el alcalde y en un futuro podemos también hablar con el consejo para que nos aprueben unas campañas de descuentos, promociones, que nos permitan a nosotros mejorar los ingresos y los pagos, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!